...de colapsar esto en la meseta de Achumani. John Guzmán está en el lugar, tú nos cuentas más, John. Vania, en Alto Achumani, específicamente, más arriba de la meseta, es donde existe preocupación porque son más de 30 familias que están, obviamente, muy preocupadas por lo que está aconteciendo. Te voy a mostrar este panorama. Antes este era un sector donde había una especie de bosquecillo, donde había también, obviamente, bastante cantidad de árboles y, bueno, ahora así está el panorama. Han comenzado a trabajar hace dos años aplanando todo este sector y, según la información de los vecinos, es para que, obviamente, se venda como lotes y existan urbanizaciones. Pero, lamentablemente, desde hace dos años que empiezan estos trabajos, ha llegado hasta estas alturas a haber remoción de tierras que ha afectado a todo este sector de Alto Achumani. Y la gente tiene la conminatoria de abandonar todo este sector porque sus casas están en riesgo. Y, obviamente, los vecinos están muy preocupados porque no tienen dónde ir. La alcaldía les ha anunciado que les va a dar, obviamente, carpas, pero que no son suficientes para albergar, por ejemplo, a seis o ocho familias dentro de cada una de estas carpas, ¿verdad? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Sí, es lo que nos dijeron ahí en la noche. Sí, hubo una reunión con la subalcaldía. El subalcaldía nos dijo que se van a dar carpas para ocho familias, pero, realmente, no es cómodo para vivir así. Y, justamente, la alcaldía es el culpable porque la alcaldía dio la aprobación para crear unos movimientos de tierra. Y, justamente, en esos movimientos de tierra es donde asentó la zona y afectó a muchas casas. Una de esas casas es mi casa. Vamos a avanzar, precisamente, a ver, Vania, en qué condiciones están las casas de estos vecinos y que ellos, obviamente, muy preocupados, denuncian que, incluso, en algún momento, el subalcalde habría señalado que no ha habido autorización para este asentamiento o sí hubo. No, ahí el subalcalde nos dijo que anoche nosotros en ningún momento dimos la autorización. Eso se recalcó varias veces. ¿En dos años no se dieron cuenta de que había remoción de tierras? Entonces, la alcaldía en ningún momento nos dijo, se acercó y nos dijo, la alcaldía, ¿por qué no autorizó nada? No nos dijo nada. Pero sí hubo harto movimiento. Trabajaban en esa empresa, trabajaban 24 horas. Eso es lo que ha sido. Ahora ustedes van a observar, precisamente, el sector de la casa donde los vecinos habitan y que están con mayores condiciones, obviamente, de rajaduras, en malas condiciones. Incluso, miren cómo se ha deformado, evidentemente, esta casa y está yéndose hacia el sector donde se está haciendo la remoción de tierras. Les han ofrecido carpas. ¿Cuántas familias hay más por acá? Nos ofrecieron carpas, pero las carpas dicen que abastecen a ocho familias, pero las familias son varias aquí, familias que están viviendo aquí. Les ofrecen solamente tres carpas. ¿Hasta cuándo les dijeron que tienen que abandonar el lugar? Hoy. Hasta hoy. Y anoche nos dijeron eso. Ahí en la noche, hoy a primera hora iban a trabajar. De la noche, no nos podemos trasladar ni encontrar un lugar donde podamos ir adecuadamente. Se me decía que un lugar donde no van a tener agua, no van a tener condiciones, obviamente, que tenían sus domicilios. Claro, eso es lo malo, que nos dicen, vayan a una carpa, nos dan un sitio y listo. Eso es lo malo. La alcaldía nos soluciona fácil. Después que ellos han dado la autorización para los movimientos de tierra, nos dan un lugar fácil. Ellos van a ir a vivir en una carpa y nada. Eso es lo malo. Muy bien. Ahí está. Esta es la denuncia, Bania, y la preocupación de los vecinos. Hemos estado tratando de buscar también la palabra de quienes son parte de la alcaldía municipal para conocer cuál es la percepción de parte de las autoridades. Y vamos a consultar una vez más, que estuvo por acá el ingeniero Molinedo. Buenos días. ¿Cómo están? Ustedes están a cargo acá. El ingeniero Molinedo, ¿en qué tiempo llega para conocer cuál es el trabajo que se va a hacer, la decisión que se va a determinar? ¿O usted nos puede dar información, por favor? Sí, yo le puedo dar la información. Buen día. Bueno, se ha hecho ya el monitoreo y el análisis de riesgos en todo el sector. Ayer se ha tenido ya una reunión con los vecinos. Se les ha informado sobre el riesgo que corre este sector. Se les ha informado los trabajos que se van a encarar como municipio. Y desde el día de hoy iniciamos los trabajos de evacuación de las viviendas que se han identificado como críticas. ¿Cuántas son? Nueve viviendas. Al momento son nueve viviendas que se las tienen identificadas como críticas. Se va a hacer una evaluación más. Se va a empezar la evacuación de las personas para poder proceder a la demolición e iniciar los trabajos de estabilización con maquinaria y equipo. Esas nueve viviendas comprenden a cuántas familias. Más de treinta hablaban, evidentemente. ¿Cuál es la respuesta a los vecinos cuando ellos dicen que hace dos años comenzó el trabajo de remoción de tierras de este sector que es ya construcción privada, cuando no había ningún tipo de movimiento ni riesgo para las casas? Y ahora sí. Bueno, ha sido parte del desencadenante de este problema, el movimiento de tierras que ha hecho un emprendimiento privado en la parte baja, pero además tenemos lo que es... Bien, John, hemos escuchado también al representante de la alcaldía, de esta subalcaldía más bien, quien se ha referido a las acciones que van a tomar de aquí en adelante. Hay treinta familias que están siendo afectadas y la pregunta es, ¿dónde van a ser reubicadas? Hay preocupación. Gracias por estos detalles.